Frank Santofimio con Manel, con Florentino Primera, con el mismo Mike y este servidor y luego pues obviamente cuando entramos a estudio con Carlos, Carlos le puso toda una magia bellísima, orgánica grabamos la gaita que es como una especie de flauta hecha de madera que toca a Maite, le agradezco a Maite y ahí llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo ok, ya grabamos la gaita y grabamos el acordeón también y entonces la canción creció un montón, la canción creció un montón va a salir en 12 minutos, con un video maravilloso también que hicimos agradecidos con el team Vives y agradecidos también con Bicho de Mike Bahía por toda la disposición y toda la buena onda para hacer esta canción que es una canción que aparte es necesaria para el momento que estamos viviendo una canción que habla de la empatía, se llama La Amistad oh, mira, aquí está Carlos Vives y ya se unió hey Carlos Vives y ya se unió déjame ver, ¿dónde se miran los Requestes? aquí oh, Carlos, Carlos, ¿dónde está Carlos? eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el Requestes, Carlos? aquí está aquí está Carlos creo que ya lo acepté, ya debería, ¿verdad? empezar ajá, aquí está Carlitos hola mi querido Nacho, qué belleza, qué felicidad estar hoy acompañándote en este lanzamiento tan importante y esto va a partir por la mitad todo te agradezco muchísimo estaba hablando con la gente, dándole tiempo a que llegaras de lo emocionado que estoy agradecido, ¿verdad? de que podamos contar tanto Mike y yo contigo en esta canción que hayas puesto tu magia, que hayas puesto tu letra que hayas puesto también tus capacidades de productor para llevar el tema a otro nivel y yo estoy muy emocionado porque yo siento que esto va a ser un hit muy grande con el favor de Dios creo que es una canción eh, necesaria para el momento una canción que te pone a bailar pero una canción que habla de la empatía que todos necesitamos en este momento sí, Nacho, definitivamente el mensaje es lo más hermoso por supuesto que es una canción muy original sí, eh, muy tuya y yo le meto un poquito esa cosa cumbiera, anfibia pero yo creo que el mensaje es muy lindo lo que dice es lo que necesitamos tú decías eso, yo creo que es un mensaje para todos para todos para las relaciones, para la amistad, para la política para todos, para todos creo que es un mensaje muy hermoso y una canción, eh, con una letra espectacular así que yo sé que la gente lo va a disfrutar ya estoy leyendo aquí porque nunca ah, perdóname, estoy un poquito maquillado porque estoy grabando en este momento he hecho un pequeño break que aquí estoy de grabación tú no paras la gente, la gente no sabe pero yo pasé un par de días compartiendo con Carlos en Bogotá y me di cuenta porque es un artista tan exitoso y es que no para no para nunca todo el tiempo está trabajando todo el tiempo está generando nuevo contenido todo el tiempo tiene se notan nuevas inquietudes y de verdad que quiero agradecerte también por esos días en Bogotá porque la pasé enormemente bien metido ahí en el Cumbia House también que es un mundo maravilloso y tuvimos la oportunidad de estar en ese escenario mientras salíamos de estudio y terminábamos de completar la canción esta canción viene con toda esa energía de lo vivido y quiero agradecerte muchísimo, muchísimo te prometo que que esto va a llegar a muchos lados del mundo a muchos lados del mundo y va a haber valido la pena gracias Nacho a Mike también que pasamos un momento muy chévere con él con Crazy ahí en el centro en Bogotá haciendo el video que lo van a disfrutar y el behind lo van a disfrutar porque era un momento muy especial y no, quiero darte las gracias porque bueno, le diste tanto cariño a la gente en el Cumbia y yo creo que te devolvieron todo ese cariño tuviste que salir muy cargado de ese escenario porque realmente esa lluvia de Nachos que te tiraron tengo que decirle que es como que es como como se dice como redundar ¿verdad? porque echarle Nachos a Nachos es como redundar a Nachos no, no, no yo creo que fue el gesto más lindo de la gente de tirarte Nachos en el concierto así que qué maravilla y qué felicidad qué felicidad llegó Mike pero estoy buscándolo acá y no lo encuentro de nuevo déjame ver no sé si habrá una manera yo de buscarlo distinto acá Mike si estás ahí viendo si quieres haz el request de nuevo para yo buscarte aquí porque a ver estoy aquí y quiero también que la gente oiga la gente de Mike porque Mike también está súper emocionado con esto y ¿cómo es esto? ya va yo no sé cómo 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 dejar pasar a Mike aquí ya va en esta sala Mike no hay manera de buscarlo con una lupa aquí me aparece entre los que ahí está ahí está ¿lo ves? yo sigo yo sigo aquí leyendo mensajes que nos está mandando la gente siempre me da felicidad saber que nos acompañan que están ahí que mandan corazones que mandan sonrisas mira corazoncitos a todos muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de la mitad estamos esperando a Mike que está por ahí también ya llegando ¿qué te parece si mientras mientras esperamos a Mike aceptamos así como random a una persona que se nos una aquí en el live claro sí la voy a agarrar así como como al azar a ver a ver a ver a ver a ver a ver ya voy a aceptar ya voy a aceptar una persona acá en el live a ver ahora ¿qué hace? se triplica la pantalla yo tú sabes que de esto no sé tanto ya es la mitad de la mitad mira no se fue como que le dio pena no puede ser vamos a aceptar a un compañero a un colega artista venezolano muy talentoso que está por ahí que se llama David Comedia David hermano me agarraste sin lentes me agarraste bueno bueno no gracias gracias por unirte bueno te presento aquí formalmente a Carlito ¿cómo estás? ¿tú estás despeinado? ¿cómo estás? qué felicidad qué felicidad verte y bueno que nos acompañes hoy aquí en la mitad sí tú sabes que Nacho a mí me gusta mucho su estilo siempre lo he imitado y he hecho algunas cosas por allí qué cosa ¿qué tiene Venezuela que tiene todo ese talento? ¿qué tiene Venezuela que tiene todo ese talento? hace poco hicimos un invento allí con el tema de Chino y Nacho donde hice varias caricaturas ¿te acuerdas Nacho? Chino y Nacho cantando y saca la mano y a muchos personajes allí es muy cómico es muy querido muy reconocido no solamente por los venezolanos sino ya por su público abarca a gran parte de Latinoamérica porque es una persona que imita voces de una manera excepcional y desde estamos hablando de cantantes hasta personajes como bueno este de Homero a mí me encanta lo hace sí bueno ya en estos dos últimos años gracias a a pesar del COVID y el confinamiento nos reinventamos mucho en casa y allí la creatividad surgió para hacer grandes cosas así que de algo sirvió el COVID por lo menos para reinventarnos y sacar nuevos personajes lo mismo pasó con las canciones han salido canciones muy hermosas verdad y como esta de la mitad que es una canción de verdad que tiene además que es una poesía en un sonido moderno con el chanteo del patrón que es una cosa increíble y con ese mensaje maravilloso estamos muy contentos aquí en la casa no había salido y ya la ponía la señora Claudia todo el día todo el día así que estamos contentos de estar ahí Nacho gracias por la oportunidad por 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 la oportunidad de estar ahí acompañándolos a Mike a ti y bueno gracias a ti voy a esperar voy a esperar mi imitación ahí voy a esperar mi imitación ahora cuando salga la canción para que me pille la vaina en algún momento bueno por lo menos alguna cosa me invento tranquilo gracias por acompañarnos bendiciones bendiciones para ustedes y ya en minutos en dos minutos me instalo para ver el video gracias muchas gracias bye papá a ver estamos esperando todavía que Mike llegue pero Miguel Ignacio hola Carlos Vives salud Miguel Ignacio quiero que sepas algo Miguel Ignacio quiero que veas algo por favor antes que antes que se caiga la llamada cuéntame a ver que dice ahí ahí dice Nacho papá me lo hice en el 2014 hermano gracias 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 y gracias por estar pendiente también de todo lo que estamos haciendo y vivo en Colombia en la tierra de Carlos Vives llegó Mike gracias mi negro ve mira con quien ando por acá ve compañero oh por Dios con la jefa la jefa esto es el destino esto tiene que ser el destino nos vinimos es el destino si señor mira mira toda la familia Nacho te vi en Guayaquil Nacho te vi en Guayaquil en un concierto público y como yo soy enano y no podía ver uno desconocido me cargaron porque yo estaba muy por verte y me tuvieron que cargar mi hermano tú sabes que te agradecemos mucho tu presencia gracias por estar aquí gracias por acompañarnos gracias a ti por tu talento por dejar el nombre de Venezuela en alto gracias a Carlos Vives y a los artistas colombianos que se atreven a hacer esos juntes donde demuestran que más allá de talento la frontera no existe es mi humilde concepción así es papá bueno quédate en sintonía te puede pedir el like pero no te vayas de aquí ok no no gracias dale cuánto nos falta para lanzamiento cuánto nos falta estamos a cuánto estamos a cuánto Nacho estamos allá ya son ocho ya debe estar ahí entonces gracias Carlos pues bueno ahí tuvimos un poquitico de interacción con Mike y con Gracie que también lo lograron ya fueron más de seis mil personas que se conectaron qué lindo que bueno que también en esa unión podamos abarcar muchísimo más gracias Claudia Elena gracias al team Vives tremendo team bueno los esperamos en la mitad yo te espero en la mitad acuérdense mi verdad el amor es una tregua nadie tiene que nadie tiene que ganar yo te espero en la mitad de tu forma y mi manera para vivir en esta guerra yo prefiero tu amistad te quiero Charlie somos la misma gente que trajo el mar ¡Chau! Gracias.